Y por fin vamos a probar las malteadas de torta de compatés, la de torta de zanahoria, obviamente, y la de torta de chocolate. Unas para mí, otras van a mis ojos porque estoy en la diga que me voy a dar su mi glotona. Viene así. Viene con las migajitas de la torta, arequipe y como que su hoja y helado de vacilador. Supongo que hay más fruta por debajo porque me parece muy poquita. Está rica. Normal pues, no la veo si está del otro mundo, pero está rica, o sea, está rica. Ahora, la de chocolate, con permiso una cuchara. Lo mismo. Veinte de diez. Y ya está. Siete de diez. Una prueba más que más rico el chocolate que la zanahoria. Cambio y fuera.